El pie de naranja Limón Jugo de limón ¿Qué lleva? Ten Vamos a ponerle fécula de maíz Muévele Lleva una cuchara de azúcar 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 Dijo Celia Cruz Celia Cruz Sí, muévele Porque vamos a llevarlo a fuego lento Jugo de limón Jugo de limón Mira mi amor A agua Ajá Smells good Muévele Bueno César Te vienes a comer El pie de limón Dile a tío Tío César A comer pie de limón Mientras vamos a hacer Dame esto Yo pongo esto a fuego lento Vamos a hacer la mezcla de la masita Ponlo tú So Espérame Espérame Bravo Si pudiste Ok Ahí está Muévele mijo Ahí está Así La masa Lleva azúcar Lleva una cuchara de polvo para hornear Sí, bueno esto vamos a llevarlo a fuego lento O sea que va espesando Porque no quedó nada del pie Absolutamente nada Ok Sí Abajo Mueve Vamos a ponerle Seis Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Cucharas de Aceite vegetal Polvo para hornear Ponle sal Una pizquita de sal Un poquito Una pizquita Ponle Eso Gracias Espérate Déjame Te lo sé No voy a dedicar Dale Muevele Cierro Vamos a hacer la mezcla Sí mi amor Muévele Oh la vainilla Ponle vainilla Un chorrito di Un chorrito Vamos a hacer la mezcla Dime A ver Vas, vas No 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 Vamos a hacer la base Mira mi amor Esto ya va con la manita Ok Sí Esto ya va con la manita Vamos a Dale con la manita Para hacer la La masita del molde Acuérdate que vamos a usar el tractor Vamos a usar el tractor ahorita Ok Tus carros Tus carros tuyos ¿Dónde los dejaste? Tú Tú Hola Las llantas Las llantas Aquí está la masa ya Lista Para hacer el molde Vamos a lavar el tractor Porque andaba jugando loca con él Con sus carritos ¿Ya lave el tractor? Vamos a hacer la masa para jugar al tractor Bueno ya que está La masa lista Este es para el boca Este es para mí Vamos a agarrar el Este papel lo vamos a Hacer para el molde Vamos a Así Dividir más grande para el molde Y este Y este para hacer las tiras En Lucas Hacer las tiras Saca el molde Venía A la partícula de Lo voy a estirar No Así no Eso no se juega Se juega con el tractor O con el palote Ok Vamos a hacer la masa del molde Estuvo tan Sabroso el postre de naranja Que vamos a Pestear el postre de limón Mira Mira Vamos con el postre de limón Ok Tú juega con el tractor Lo pongo en este papel Encerado Porque es muy fácil De desmoldar Muy fácil Vamos a cortar Perfecto Perfecto Mira mi amor Sí Así Vamos a cortar Las orillas Como les digo Yo lo pongo En este papel Encerado Porque al momento De desmoldar Suelta fácil Del molde Vamos a esperar Que es pese Esto ya espesó Vamos a apagar Para llevarlo al molde De limón César El pay de limón Te espera Vamos a trabajar Para ponerle Lo del centro Lucas se cansó De jugar Ya se fue Y ¡Suscríbete! 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 180 por 20 minutos. Vamos a apagar. Este pie ya está. ¡Luca! ¡Ya está el pie! ¡Gracias! ¡Apagüiler! ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí está el pie Háganlo fácil y disfrútenlo Gracias Gracias